Yo le voy a contar una anécdota que a mí me emocionó y hasta ahora me emociona. Hace unos años, cuatro años más o menos, el centro peruano de teatro de acá me dio un homenaje. Yo tenía en esa época 74 años y de repente en la platea miro y había unos señores de unos 69, 70 años casi contemporáneos míos, que me recordaron a alguien. ¿Por qué? Eran mis primeros alumnos cuando yo entré a profesor en el año 1958, que en esa época yo tenía 22 años y los tenían 18. Claro, yo ahora tengo 74 años y los tienen 70. Mire, que un hombre de 70 años esté sentado en el homenaje a uno de 74 y agradeciéndole haber sido su profesor, es una emoción muy grande. Muy grande. Porque uno entiende que ha pasado tanto tiempo y se acuerda... Es una historia antigua, porque yo comencé haciendo teatro, viendo teatro primero, cuando tenía 10 años. Y ahora tengo 78. Son 68 años de leer teatro, ¿no? Continuamente. Pero más adelante, cuando yo tenía 14 años ya, cuatro años después, entré a secundaria, al Colegio Guadalupe, Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Y allí era profesor de teatro un gran actor peruano que se llamaba Luis Álvarez Torres. Y él hacía el teatro escolar allí. Y yo entré a ese elenco. Y en ese elenco, ese año, desde que yo estaba en primera o secundaria, se presentaron en el atrio de la catedral, los actores del elenco de la Asociación de Artistas Aficionados, poniendo un auto sacramental en el atrio de la catedral. Entonces, había que buscar muchachos para el coro, el coro de mendigos. Bueno, yo era uno de los 50 mendigos que estaban allí, ¿no? Fue la primera vez que tuve mi contacto con el teatro. Más adelante, en el mismo colegio, Juan Rivera Saavedra formó un grupo que se llamaba la acrobación teatral Neolidas Gerón. Y yo también actué en una obra, la primera obra de Juan Rivera Saavedra, que se llamaba Los ojos de Lina, que era una adaptación de un cuento de Clemente Palma. Y mire, cuando yo menciono Juan Rivera, la primera obra, menciono el autor más prolífico de la dramaturgia peruana. Él tiene cientos de obras escritas de teatro. La primera, la hice yo en el colegio con él, cuando él estaba en quinto o secundaria, yo estaba en primero, ¿no? Había una diferencia, pero fue una cosa inolvidable. A gente le tiene miedo a esta cosa de llamarse profesor. Pero yo lo repito mil veces, con esas cosas que siempre uno al final de su vida anda pensando. Si volviera a vivir, ¿qué haría? Volvería a estudiar teatro y volvería a ser profesor de teatro. No, porque la enseñanza del arte es bien difícil, no creo que es tan fácil, ¿no? Uno se hace responsable de los alumnos, de su carrera, de sus sueños. Entonces, uno está... y es una carrera delicada, porque toca fibras muy delicadas del ser humano. Entonces hay que tener una especial sensibilidad para enseñar arte. Y a mí me apasiona, me apasiona la enseñanza del teatro. ¡Uf! Fundamental, fundamental. Miren, nuestro país, que desgraciadamente en educación estamos, usted sabe cómo, se ha olvidado de algo muy importante que la UNESCO y en todos los lugares del mundo se... que según desarrollados se aconseja. Cuando no se enseña arte a un ser humano, es como educarlo fraccionado. Porque hay dos maneras de conocer el mundo. La manera científica, lógica, racional, de análisis, de acercamiento, analítico, ¿no? Y la manera intuitiva, emotiva, ¿no es cierto? Que mueve a un contacto directo con el hecho, que juega con las imágenes, con la imaginación. Y ese es el campo del conocimiento teatral. Un niño, un joven que hace teatro, no solamente se beneficia a él como persona, ¿no? Porque aprende a hablar, a moverse, a pararse, etc. Aprende a conocer al hombre, aprende a conocerse a sí mismo como hombre. Se hace más humano. Es un grave error de nuestra educación no privilegiar la educación del arte en los colegios. O limitarla a veces solamente a pintura o a música. La danza, el teatro, el cine, son importantísimos. Pero el teatro tiene un privilegio. Que trabaja con el ser humano. Entonces, ese trabajar con el ser humano, hace del teatro uno de los instrumentos fundamentales de la educación del ser humano. Del hombre en general. Siento que, una vez más, el Estado peruano, los gobiernos peruanos, nunca han sabido lo que es apoyar el arte. Si bien ahora tenemos un Ministerio de Cultura, la función del Ministerio de Cultura en realidad es muy pobre como promoción del teatro. Porque además el Perú es un país inmenso. No es Lima. Ni se puede reducir a Lima. Entonces, la necesidad de una política cultural sólida, con presupuesto. Porque el problema no es que se haga el arte, como le llaman, por amor al arte. Sino que se ejerza como una profesión seria, de la cual vive una persona. En la cual se realiza una persona. Y que cumple una función social fundamental. ¿No? Mire, si el Perú no tuviera artista, no tendría como mostrar en ningún lugar del mundo su identidad. Cuando hay una exposición internacional del Perú, ¿quiénes van? La gente del teatro del Perú, los pintores peruanos, los músicos peruanos, la artesanía peruana, el arte peruano popular, qué sé yo. Esa es la imagen del Perú en el mundo. Entre las cosas que yo tengo, yo soy historiador del arte peruano, del teatro peruano propiamente. Y le voy a decir algo. La única vez que en la historia del Perú se apoyó al teatro y se dio una ley que favorecía el desarrollo teatral fue en la época del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Cuando él salió elegido por el Frente Democrático Nacional, tuvo el acierto de nombrar ministro de educación a don Jorge Basagre, el famoso historiador peruano. Y este Patricio dio una ley de fomento al teatro inolvidable en el año 1946. Por esa ley se formó la Escuela Nacional de Arte Escénico, que hasta ahora existe. Se formó una compañía nacional de comedia, que desapareció después en el año 57 más o menos. Y se hacían concursos nacionales de teatro para favorecer la aparición de dramaturgos. También se formó una oficina en el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Teatro Escolar. O sea, hubo una política teatral en el país por única vez en la historia. Todavía algo más anecdótico. En el Perú no hay un solo político, uno solo, que haya ido al teatro. Posiblemente Barrantes Limón haya sido una excepción. Y el doctor José Luis Bustamante y Rivero, que siendo presidente, iba al teatro como aficionado a ver. Ningún presidente puede decir que iba al teatro jamás. Ninguno. Así que ya ninguno puede derrogarse el de haberse acercado a la cultura. Los presidentes que hemos tenido, además. De alguna vez, cuando era joven, conversaba con un político que estaba postulando a la presidencia de la República. Y le digo, doctor, le digo, ¿y por qué usted en su planteamiento gubernamental no considera la cultura, el teatro, el arte en general? Y se echó a reír. Me dijo, ja, 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 Ernesto Rae, me dijo, la cultura no da votos. Esa fue su frase, ah, la cultura no da votos. Y yo me pongo a pensar. Una alcaldesa reciente hizo de su labor principal la cultura. Haciendo teatro en las calles, promocionando festivales de teatro y otras actividades más. Estuvo a punto de ser revocada y no ha sido reelegida. Porque el cemento es mejor argumento para una votación que la cultura. No, 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 no. ¿Qué es la comunicación sensibilidad? Mire, yo tengo una línea de trabajo que se llama comunicación sensible. ¿No? Y el método que yo sigo se llama sinceridad expresiva controlada. La comunicación sensible moviliza relaciones humanas, pero sin descuidar la relación emotiva entre las personas. Es decir, no solamente se reduce a un intercambio de ideas, sino un reconocimiento del otro y de sus posibilidades para acercarse al otro. Esa consideración doble, de doble camino, que es el intercambio en la comunicación, me da muchas satisfacciones. El campo de la comunicación sensible. Yo he editado comunicación sensible en Australia, en África, en un sitio es increíble. Y soy más conocido fuera por eso que acá en el Perú. Que también he editado, pero me llaman mucho menos. Y esto también de la, que le decía yo, de la sinceridad expresiva controlada, ¿no? Son las líneas de trabajo. Y siempre me he preocupado mucho también de un campo que es muy rico, pero ya le hablo, son campos laterales a veces en el teatro. La creatividad. Yo he editado por mucho tiempo, yo he sido asesor de empresas en creatividad, ¿no? Como que hay mucha gente de teatro, usted sabe que trabaja en el campo de la creatividad, ¿no? Esto, y la comunicación sensible, que está muy ligada también al campo de la creatividad. Entonces, juntamos este campo de la creatividad, ¿no? Con el campo de la sensibilidad, y con un campo muy interesante, que es el de, el análisis de los sucesos, o lo que se llama la toma de decisiones. Entonces, todo eso ha sido un gran paquete que forma parte de la línea de trabajo fundamental mía, ¿no? En el campo de, digamos, de lo que son acciones teatrales. Pero también, cuando uno vive largo, puede hacerlo. Me he preocupado de investigar la historia del teatro peruano desde sus orígenes hasta nuestros días, ¿no? De contribuir con conceptos de teoría sobre el teatro, puntos de vista del manejo del teatro, ¿no? Yo tengo muchas posiciones muy particulares, ¿no? El manejo de la energía, por ejemplo, del teatro, ¿no? Que yo la concepto como una cosa eminentemente corporal, ligada a la piel, muy térmica, ¿no? Esto, y que forma parte del método que yo desarrollo. Esa es más o menos, en síntesis, las líneas que le podríamos llamar originales, entre comillas, del trabajo que yo hago, ¿no? Como siempre, uno tiene maestros directos, y también tiene maestros a través de los libros, ¿verdad? De los libros que va leyendo, que va encontrando. Pero, básicamente, para mí, son inolvidables mis profesores de la Escuela Nacional de Arte Escénico, que dirigía el gran historiador peruano Guillermo Garte Chamorro. Él, un gran maestro. Otro más gran maestro que yo he tenido fue don Sergio Arau Castillo, chileno él, que se alfincó en el Perú, se enamoró de una peruana, y se enamoró en el Perú, y se quedó para siempre en el Perú. Esto, un gran hombre también, Sergio Arau, ¿no? José Velázquez Quevedo, que fue también actor, un gran actor peruano, fue mi profesor. Don Carlos Gasolz, que alguna vez también fue mi profesor, ¿no? En la Escuela Nacional de Arte Escénico. Yo recuerdo, especialmente, a todo este grupo, ¿no? De, qué sé yo, la gran bailarina Trudy Kressel, también, que es la fundadora de la Danza Moderna en el Perú, fue mi profesora de expresión corporal, también, en la Escuela de Arte Escénico, ¿no? Para mí, son inolvidables. Yo los llevo siempre muy presentes. Como maestro del arte, porque, además, yo tuve una gran suerte, cuando estuve en secundaria, tuve maestros maravillosos, ¿sabes? Y en primaria, igual, yo me acuerdo el nombre de mi profesora de primer año de primaria, ¿no? O sea, porque siempre me han marcado mucho, yo siempre he sido muy atento a mis maestros. Entonces, como te digo, te hago una lista, más o menos, de la gente que yo habitualmente he frecuentado como maestro, para mí, en el tiempo. Y luego, en el campo del teatro mismo, ya, por ejemplo, Stanislavski es una guía así infalible en el teatro, ¿no? Como pueden ser todos los alumnos de Stanislavski, que uno va leyendo en el camino, ¿no? Que va encontrando. Los franceses también mucho, el teatro francés mucho me ha marcado. Luis Lluvé, Jean-Louis Barrol, Jean Vilar, gente que conocía a través de los libros, más que nada, ¿no? Pero, grandes maestros. Y cuando vino a Lima, un maestro también inolvidable, a Zahualpa del Chopo, un uruguayo, que era un gran maestro de dirección. Uno de los grandes maestros de Zahualpa del Chopo. El teatro es un arte del hombre, por el hombre y para el hombre. Es social por excelencia. Un teatro que no habla a una sociedad de su problemática y le revela su imagen, incluidos sus errores, no es un gran teatro nunca. Porque no es propiamente un espejo el teatro, porque en el espejo uno se ve al revés, ¿no? Y el teatro uno lo hace ver de frente. Es un enfrentamiento directo con la personalidad nacional, con la identidad nacional y las grandes emociones del ser humano. Entonces, ese es el gran teatro, ¿no? El teatro que nos está revelando permanentemente nuestra identidad, que nos está haciendo reflexionar sobre nuestra condición, que nos hace reflexionar sobre las grandes pasiones del hombre y sus debilidades. Yo creo que no hay nada más grande que eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que los grandes dramaturgos, que llámese Che, Piro, Bertolt Breck, etc., son grandes lecciones de humanidad. Y en el teatro hay algo fundamental que se llama el perfil histórico del hombre, es decir, cómo es el hombre en cada época, ¿no? Entonces uno rescata un poco la historia de los seres humanos por tratar de llegar algún día a ser humanos. Es decir, que el gran, como decía Emerson, decía eso, ¿no? La gran profesión del hombre es llegar a ser todo un hombre. Cuesta trabajo y no se logra tan fácilmente, pero el teatro es la gran escuela de humanidad. Estando en una ceremonia como esta del homenaje, se representa sencillamente la afirmación de que si uno vive entregado a una idea y a un sueño, de alguna manera el sueño se realiza, ¿no? Aún cuando no se realiza en toda la extensión de la utopía, sí llega a concretarse como una realidad significativa dentro de lo que uno hace. Es decir, todos nacemos para el olvido, porque el acto de nacer es el acto mismo de morir. Solo lo que nace muere. ¿Qué puede llenar un tránsito que va de un nacer siempre atento al morir? ¿Cuánto significado le das a la trayectoria? Bueno, la significación de mi vida y de mi trayectoria está ligada al teatro, a la enseñanza del teatro y, lógicamente, tengo que agradecer el que alguna vez soñara con hacerlo, que tuviera la suerte de hacerlo como quería. Y lo que es más interesante, ¿no? Que se fijen en lo que hago a pesar de que busqué el sitio más anónimo de hacer teatro que ser profesor. Porque un actor puede ser famoso, el actor famoso, el director famoso, el dramaturgo famoso, ¿no? Pero los profesores somos famosos en nuestra aula de clase, y el tiempo que dura el curso, ¿no? Entonces, haber obtenido un reconocimiento habiendo trabajado en un lugar así de tanta humildad aún no lo satisface. Pero tal vez también quiera decir algo que es clave. Así como hay personas que en este caso, como yo, tengo la suerte, bueno, de poder dialogar sobre la vida vivida, el desarrollo del teatro peruano se apoya sobre cientos de gentes de teatro anónimo que no se recuerda. Es decir, el teatro tiene lo mismo que tiene las grandes batallas, un soldado desconocido que muere para ganar la batalla y del que nadie se acuerda de su nombre. Pues bien, en el Perú hay mucha gente, muchísima gente que ha entregado su vida a que el teatro siga en el Perú a pesar de un gobierno que no apoya el actor desconocido. No hay que olvidarlo. 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 Gracias.